El Zafari El nombre de gente ¡Arriba los encendedores! Debe caer Deberas comenzar ¡Arriba los celulares! ¡Arriba los celulares! En Argentina también tenemos celulares Si pudiera explicarte Sería tan dichoso El mundo más hermoso Que daría por fin Pero no sé Que hay entre nosotros Que me separan cada día más feliz ¡Arriba! 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 Desafanaré Que no me deja verte Te dejaré Por obra del amor Las obras que pensando en ti Se hacen eterna Como vuelvo así Que tú no nos prendas Cuán te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Se me cae Por obra del amor Estás feliz kuno Una, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos Gracias Pablo, gracias por escucharme papá Muchos amigos y buenos amigos, Raúl, te agradezco mucho Es la prueba que bajaba, que está conmigo Que está aquí Que no me deja de verte De besarme, por obras de amor Las obras que pensando yo, por qué se hacen de pena ¿Cómo es posible que el mundo contenga cuánto te quiero? Y mi deseo, y mi corazón, sería tan feliz Si tú eres mía 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 ¡Gracias!